Y ya va, y más que me sudo, tú haz el oro Hoy tú más que, sopeña y salvo Dí, mi penámen, como un día, tú amén Amén, que nos valen que Y saco curco más que, abriga, querida y bella Me tú te flaman que, magam, aleluya Aleluya, saborengue, milero, vengue, y aleluya Y saco curco más que, abriga, querida y bella Me tú te flaman que, magam, aleluya Aleluya, saborengue, milero, vengue, aleluya ¡Gracias! Y ya va, y más que me sudo, tú haz el oro Hoy tú más que, sopeña y salvo Dí, mi penámen, como un día, tú amén Amén, que nos valen que Y saco curco más que, abriga, querida y bella Me tú te flaman que, magam, aleluya Aleluya, saborengue, milero, vengue, aleluya Y saco curco más que, abriga, querida y bella Y saco curco más que, abriga, querida y bella Me tú te flaman que, magam, aleluya Aleluya, saborengue, milero, vengue, aleluya Y saco curco más que, magam, 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 aleluya Y ya va, y más que me sudo, tú haz el oro Hoy tu manque, sopeña, y salvo, ti y penane Pomo jim, tu amengue, amengue, nas valenque Y saco curco manque, abriga, querida y bella Pomo jim, tu amengue, amengue, aleluya Y saco curco manque, abriga, querida y bella Me tu deslamangue, amengue, aleluya Aleluya, saboreye, y lero, amengue, aleluya Música Y ya va, y más que me sudo, tú haz el oro Hoy tu manque, sopeña, y salvo, ti y penane Pomo jim, tu amengue, amengue, nas valenque Y saco curco manque, abriga, querida y bella Me tu deslamangue, amengue, aleluya Aleluya, saboreye, y lero, amengue, aleluya Música Y saco curco manque, abriga, querida y bella Me tu deslamangue, amengue, aleluya Aleluya, saboreye, y lero, amengue, aleluya Música Música